Tu voz es tu identidad. Lo dice todo acerca de quién eres, cómo te sientes contigo mismo, y en qué crees. No obstante, al hablar, la gente suele cometer 5 errores que los hacen ver inseguros y débiles. Así que hoy, aprenderás a identificar y a corregir esos errores vocales. Cuando termines de ver este video, y apliques los consejos que te doy aquí, no solo tendrás una voz con más cuerpo, más potente y autoritaria, sino también te sentirás una persona más segura, más confiada y más convincente. Iniciemos. 1. Voz baja o suave. No hace falta que te diga que tener una voz baja o suave, te hace ver una persona insegura. Busca un lugar amplio y abierto, ya sea interior o exterior. Lleva contigo tu celular para grabar tu voz. También puedes pedir ayuda a un amigo de confianza, o a ambos. Aléjate tres pasos largos de tu celular o de tu amigo. Respira hondo con el diafragma. Retén el aire y luego exhala lentamente. Vuelve a respirar hondo un par de veces. Luego inspira una vez más, y mientras expiras, y utilizando tu voz normal. Gui. Puedo decir esto sin gritar y ser oído. Ahora escucha la grabación de tu voz, o pregúntale a tu amigo cómo ha sonado. Regresa a la posición anterior y repite la misma frase. Esta vez, en vez de hablarle a tu amigo o a tu celular, dirige tu voz hacia arriba, a un punto situado a unos 2 o 3 metros del suelo. Imagina que tu voz es una pelota de fútbol que debe describir un amplio arco para llegar a la portería. Después escucha el resultado y comprueba si hay mejoras. Aléjate tres pasos largos más, y repite de nuevo la frase. Puedo decir esto sin gritar y ser oído. Intenta aumentar el volumen de tu voz sin gritar, o cambiar el tono. Aléjate otros tres pasos más. Recuerda que debes dirigir la voz por encima de tu amigo, para que describa un amplio arco. Después, escucha la grabación, o la reacción de tu amigo, y analiza tu proyección vocal. Comprueba hasta qué distancia se te oye con claridad sin tener que gritar. Practica hasta que te sientas cómodo hablando en voz alta, sin modificar el tono de tu voz. Durante el proceso te darás cuenta de que, al mismo tiempo, empezarás a hablar con mayor claridad. Si toda tu vida has empleado un tono de voz bajo, es posible que el volumen con el que percibes tu voz, no sea el mismo que los demás oyen. De modo que, si habitualmente el volumen de tu voz es 5, a partir de ahora súbelo a 7. No te preocupes por si hablas demasiado alto. Lo más probable es que tus amigos empiecen a elogiar la claridad con la que te expresas ahora. Número 2. Hablar rápido. Hablar demasiado rápido, es uno de los errores vocales más comunes, y que más limitan. No solo dificulta que se te entienda, sino que da a los demás la impresión de que estás nervioso, de que no eres alguien confiado, y de que lo que dices carece de importancia. Recuerda, una voz tranquila y pausada, destila autoridad. Para realizar este ejercicio, siéntate muy erguido delante de tu celular, o tu ordenador con micrófono. Respira profundamente, y di la siguiente frase de un tirón, y sin bajar el ritmo. Puedes pausar el video. Ahora escucha la grabación. Lo más probable es que decir toda la frase de un tirón, haya empeorado tu pronunciación, y hasta haya provocado que te comas algunas palabras. Ahora inspira y repite la frase. Esta vez, sin embargo, a una velocidad exageradamente lenta. Haz pausas extraordinariamente largas entre palabra y palabra. Pronuncia cada una de ellas con mucha atención, y respira más veces de las que creas necesarias. Luego escucha la grabación. Repite este ejercicio entre 5 y 10 veces, aumentando gradualmente la velocidad, normalizando tu respiración y acortando las pausas entre palabras. Pero sin dejar de hablar de forma pausada, y pronunciando completamente cada vocablo. Al principio te sentirás poco natural, pero continúa haciéndolo hasta que des con una velocidad de habla cómoda y clara, que logre captar la atención de los demás. Repite la frase algunas veces más, delante de un espejo, hasta que te acostumbres a tu nueva velocidad de habla. Una vez que domines este ejercicio a solas, es posible que en un contexto social tu voz se acelere. Así que, asegúrate de controlar la voz y respirar hondo, y de ralentizar el ritmo tan pronto como te des cuenta de que hablas demasiado deprisa. Al igual que con el volumen de tu voz, a tu oído interno, puede que le lleve tiempo acostumbrarse a este cambio. Tal vez creas que aburres a los demás. Pero no es así. Con frecuencia la gente que habla deprisa descubre que, incluso al ralentizar su forma de hablar, hasta un ritmo exasperantemente lento, aún sigue haciéndolo a más velocidad que nadie en la sala. 3. Las muletillas. Las muletillas o coletillas, son enemigas de la confianza. Aunque no sepas lo que es una muletilla, haz este ejercicio. Grábate en tu celular mientras hablas con un amigo. Luego escucha la grabación y transcribe cuidadosamente las primeras frases. Asegúrate de tomar nota de todas las palabras que dices. No te dejes ninguna. Ahora repasa lo que has escrito. ¿Ves algunas palabras como estas o parecidas? Esto es lo que se conoce como muletillas o coletillas. Utilizamos estos vocablos sin sentido por varias razones. Como marcadores de posición, para asegurarnos de que no perdemos la atención de los demás, mientras pensamos qué decir a continuación. Y como sistema de sondeo. Es decir, para comprobar que la otra persona entiende, o está de acuerdo con aquello que decimos. Pero ¿sabes qué es lo que transmiten en realidad a los demás estas muletillas? Inseguridad. El hecho de que dejes de hablar un momento, no va a hacer que pierdas la atención de nadie. Habla siempre como si la coherencia de tu discurso fuera absoluta, incluso cuando no creas que lo es. El hecho es que, el modo en que te comunicas, causa mayor impresión que aquello que dices. Bien, una vez que hayas anotado todas las muletillas, léelas en voz alta. Repítelas hasta que se te hayan quedado grabadas en la mente, para así ser consciente de ellas en futuras conversaciones. A partir de ahora, ralentiza el habla y escoge a conciencia cada palabra que uses. El secreto para eliminar las muletillas, y para deshacerse de muchos otros malos hábitos, es autocorregirse. En otras palabras, escúchate a ti mismo cuando hables. Si adviertes una muletilla, detente, corrígete y repite la frase sin ella. Puede resultarte útil llevar encima tu lista de muletillas a modo de recordatorio, para revisar tu habla, y eliminar esos pequeños indicadores de inseguridad. Número 4. Voz monótona. Si a tus amigos se les cierran los ojos cuando cuentas una historia, puede que tengas una voz monótona. Pausa el video y grábate, mientras lees este pasaje de un cuento infantil, o busca un cuento que te guste. Ahora escucha la grabación. Si es posible, hazlo acompañado de un amigo, o un familiar para obtener una opinión más objetiva. Al narrar la historia tu voz es dinámica y objetiva, de esas que sumergen a los oyentes en el mundo que estás describiendo, o es monótona, de las que los oyentes tienden a desconectar. Si tu caso es el segundo, enciende la televisión. Busca un presentador, un cómico o cualquier otro locutor de voz dinámica que te guste. Escúchalo hablar. Presta atención a todos los detalles y matices que hacen que su voz resulte irresistible. Advierte cómo está presente en el material, cómo su voz suena enérgica, cálida y apremiante. Luego intenta repetir lo que dice, utilizando exactamente sus mismas palabras, así como su tono y su estilo. Cuando creas que eres capaz de imitar algunas de sus características más atrayentes, grábate leyendo el cuento otra vez, utilizando ahora las técnicas que acabas de aprender. Mientras lees, experimenta con cambios de volumen, el tono, la velocidad, timbre, ritmo y fluidez. Intenta enfatizar distintas palabras. Haz pausas donde normalmente no se harían. Acorta o alarga las palabras, y habla adoptando distintas voces y acentos. Lee el pasaje varias veces, y no temas hacer el payaso si eso te ayuda a superar tus limitaciones. Cuando hayas terminado, vuelve a leer el párrafo una vez más. En esta ocasión, imagina que estás grabando un audiolibro para niños. Compara esta nueva versión con la original, y descubrirás al gran narrador que llevas dentro. Número 5. Afirmaciones que suenan como preguntas. Siéntate, coge tu celular, y colócalo delante de ti. Para este último ejercicio, imagina que el celular es un amigo tuyo, al que no le gusta el pescado. Tu objetivo es convencerlo de que esta noche pruebe el sushi. Cuando hayas acabado, escucha atentamente la grabación. Elevas el tono al final de cada frase enunciativa. Si lo haces, advertirás que tus afirmaciones, suenan como preguntas. Y eso te hace parecer inseguro. Los oradores persuasivos finalizan sus frases y su argumentación de forma concluyente. Si tus afirmaciones terminan en un tono más elevado del que han empezado, vuelve a grabar el mismo discurso. Esta vez, sé firme. En vez de hacer preguntas que requieran contestación, haz declaraciones categóricas que demuestren tu convicción. Y asegúrate de que el discurso no deriva en repetitivos disparates innecesarios, y de que al final, llega a una conclusión definida y convincente. Haz de sonar como si supieras muy bien de qué estás hablando, y creyeras cada palabra que dices. Cuando elimines estos errores vocales, tus habilidades habrán mejorado en gran medida. Sin embargo, el hecho de haber identificado y corregido estos cinco defectos vocales de importancia, no significa que el problema se haya resuelto para siempre. Repite estos ejercicios un par de veces por semana. Si ves que reincides, corrígete de inmediato. En poco tiempo, notarás como las personas a tu alrededor, empiezan a prestarte más atención por tu nueva y elegante forma de hablar. Hasta un próximo video.